Bueno, la idea era juntar entre 15 y 20 millones. Más 15 que 20 porque es muchísima plata. Piense en que con Emita, que era como la colecta que más guita juntábamos, juntábamos 10 millones por día. Y acá era 15 millones en una noche. Pero bueno, dije, por ahí lo logramos. Miren cuánto vamos, boludo. Esto en solo 10 horas, 24 millones, pero paren que actualizo. Porque esto fue hace, no sé, 5 minutos. ¿3 millones más recién? Guacho, Argentina, boludo. Corta. ¡Qué país, amigo! ¡Qué buen país Argentina, la puta madre! Che, guachis, ¿se acuerdan cuando íbamos 27 millones? O sea, hace media hora. Bueno, miren ahora. 34 millones. 16 millones. Gracias.